Es Juan Carlos Navarro, el crack Blaurana penetra a Navarro, suelta el lanzamiento, canasta de Juan Carlos Navarro, canastón de Navarro. Sergio Rodríguez sigue el parcial, 8-0. Sigue el chacho, balón arriba para Mirotic. Falta personal de Pete Michael. Ahora sí le queda la primera falta personal a la Lera, el norteamericano de Roca. El mismo Pablo Lasso le está diciendo a sus jugadores, tranquilos. ¡Rabaseda! ¡Por el centro! Culminando un mate espectacular, con fuerza, con potencia, Xavi Rabaseda dando un paso al frente, leyendo muy bien el juego, como tenía todo el pasillo. Y bueno, demostrando esa fuerza, esa furia que tiene Rabaseda. ¡Triple de Carroll! ¡Triple de Jay-Z Carroll! ¡Para frenar! Va a jugar Juan Carlos Navarro, sigue Navarro con la bola, busca penetrar a Vefra para Lorbeck. ¡Triple de Lorbeck! ¡No entra y se acaba! El primer periodo, intercambio de golpes, intercambio de situaciones con Pau Gasol. En el palco del Palau Blaugrana, disfrutando de la gran final de la Liga Endesa. Final del primer cuarto, FC Barcelona Riga, el 21, Real Madrid 20. Y vemos ahí, periodista, que ahora mismo pierde por cuatro al Real Madrid. Sergio a la esquina, para el triple, Nicola Mirotic, dentro. ¡Triple de Nicola Mirotic! Ya había rebasado, ya había superado a Rabaseda ahí. Bueno, lo que decíamos de la intensidad en la pelea por el rebote. Antes con Wallace y Mirotic, ahora con Sada y Sergio Rodríguez. El partido, lógicamente, tiene mucha intensidad. Es el segundo partido de la final, hay mucho en juego. Es la gran final de la Liga Endesa, la gran final de nuestra Liga. Estos son forcejeos normales en partidos de gran intensidad, no pasa absolutamente nada. Felipe, para Sergio Rodríguez. El chacho buscando el pase, abierto otra vez para Mirotic. Finta Mirotic, supera a su defensor Mirotic en una gran jugada. Canastón de Nicola Mirotic en una gran acción individual. Absolutamente espectacular. Además, él se ha aprovechado de la anterior jugada donde había tirado el triple. Ahora ha visto que... No le confede, no le deja un tiro a Navarro. Sí, tira a Carroll, no puede anotar. Rabaseda, captura el rebote y le cae falta en ataque por desplazar ahí con el cobo. Ya había capturado el rebote de Xavi Rabaseda. Y Daniel Gierrefuelo le señala la falta personal. La segunda a Xavi Rabaseda. Momento de máxima tensión, ¿eh? Sí, pero yo creo que tiene razón el árbitro. Hay mucho... Quizás se ha excedido un poquito con... Una vez que tienes el balón en la mano, no hace falta... Aunque te estén achuchando como en este caso, pero puedes proteger el balón. Ahí se le vio en exceso, ¿eh? A Xavi Rabaseda, su gesto. Expertos conocen estas situaciones. Ya hemos visto ahí varios piques entre jugadores. Entendemos que es una situación lógica que lo da la tensión del juego. La tensión de la gran final. Mirotic Refibe juega para Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez buscando la final individual. Sigue Sergio Rodríguez. Aguanta, finta, tiro de dos del Chacho. Canasta de Sergio Rodríguez. Del Real Madrid. Marfeliño uno contra uno. El reverso de Marfeliño. Canasta de Marfeliño a Huertas. En una demostración de técnica individual extraordinaria. Sí, además ha aprovechado perfectamente las dudas que ha tenido Bejic. Que no ha querido ir claramente a hacer la ayuda por temor. Triple de Sergio Rodríguez. Que no tiene ninguna duda. Anota el triple el Chacho Sergio Rodríguez. Muy buenos tiradores. Entonces en el momento que tiran con confianza ya vemos el resultado. Error. Chaquecha en el lanzamiento de Sergio Rodríguez al contragolpe tapón. Contra tabla el taponazo. Que le pone Erasiem Lorbeck ahí. El balón dentro. Chaquecha en espera la llegada precisamente del esloveno. Para iniciar el ataque. Ya está Lorbeck recibiendo. Han emparejado con Sergio Rodríguez el desajuste. Llega la ayuda a Belichkovic. Se queda solo para Huertas. El triple de Huertas. Adentro. Ahora golpea el FC Barcelona. Riga desde la larga distancia. Con un triple de Marfeliño Huertas. Es Lorbeck el que recibe. Lorbeck aguanta tapón de Bejic. De su compañero de selección. De Mirza Bejic. Que le ha puesto ahí el tapón. Como dice el refrán donde las das las tomas. Las das las toman. Ahora Bejic ha vengado el tapón de Lorbeck a Sergio Rodríguez antes. Adelta de Sergio precisamente ahí sobre Marfeliño Huertas. Segunda de Sergio Rodríguez. La próxima falta del Real Madrid siempre que no sea ataque significará tiros libres. Para el Barça entra en bonus el conjunto blanco al cometer su cuarta falta personal en este periodo. Chaque Edson. Ha ido Sergio Rodríguez. Navarro para Sada atacando el equipo de Chay Pascual. Que domina de momento en el marcador. Canasta de Juan Carlos Navarro. Soltando la bombita. Navarro seis puntos. Empieza a sumar en uno de los momentos más importantes del partido. 56-49. Último ataque para el Real Madrid. Vamos a acabar ese tercer cuarto. Sergio Rodríguez. Se tiene que jugar el triple. Tenía el espacio. Triple que no entró. Navarro captura desde ahí. Va a danfar pero está fuera de tiempo. Y se ha... Enseguida ha ido a buscar el pase al poste alto. Para poder atacar. Para poder doblar a su compañero. O poder jugar el uno contra uno. Ahora pérdida de balón en el pase defectuoso de Sergio Rodríguez. Sobre Nicola Mirotic que estaba abierto para el triple. El pase fue muy alto. No pudo llegar. Era muy difícil de llegar a ese pase. Que buscaba Sergio Rodríguez. Navarro tiene la bola. Ahora defiende Llull. Juega Lorbeck emparejado con Felipe Reyes. Es Lorbeck uno contra uno. Va a forfar ahí la situación. Lorbeck llega a la ayuda para poner la mano y recuperar el balón. Nicola Mirotic juega para Sergio Rodríguez. Falta de Navarro. Esa es falta táctica. Falta táctica. Es la primera vez que el Madrid está jugando. Crece. Por ejemplo en la serie contra el caja laboral. Pues le ha sacado adelante más de un partido. Jugando con los tres pequeños. Felipe captura el rebote ofensivo otra vez. Contra tabla. La canasta de Felipe Reyes. Ahí estábamos hablando de que no va a fener ni un paso atrás. Y Felipe Reyes no lo hizo para anotar la canasta. 58-53. El carácter. El coraje. La fuerza del capitán del Real Madrid. Felipe Reyes. Bueno, en esta jugada lo ha explicado todo. Navarro va a triple. Triple de Juan Carlos Navarro. ¡Qué asoma! Estancia el balón. Sergio Llull penetra. Dobla para Mirotic. A una mano Mirotic. Aguanta a Fran Basker. No pitaron nada. Ahí los que... Es Sergio Rodríguez. Tiene que sumar el Real Madrid para acercarse en el marcador. Triple del Chacho. ¡Dentro! Triple de Sergio Rodríguez. ¿Cómo diría que él? ¡Ay! Partido y mucho partido por delante. Mucha tela que cortar. 61-56. Con el triple del Chacho Rodríguez. Es Ingles. Voy a parar Erasm Llorbeck. Llorbeck otra vez en el poste. Ahora con Mirotic delante. Abre hacia afuera para Ingles. Otra vez adentro. Otra vez Llorbeck. Sigue Llorbeck buscando uno contra uno. Personal. Ahora la falta creo que de Nicola Mirotic. Y Llorbeck creo que le hablaba del criterio en la jugada anterior de Fran Vázquez. Ahora con esta falta que le ha señalado al Real Madrid. Lógicamente y visiblemente enfadado Pablo Llorbeck. Bueno, esto también forma parte un poco del espectáculo, ¿no Franco? Bueno. Supongo. Si yo lo miro desde el punto de vista del entrenador. Yo creo que tiene bastante razón. Tiene bastante razón porque es una jugada muy similar a la de Fran Vázquez. Era verticalidad. Las cosas que le sucedieron a uno le puede suceder también al otro. O sea, no hay que olvidarse de esto. Mirotic en esa acción. Hay falta personal en el rebote. Parece que la falta es de Llorbeck. Cuidado porque es la cuarta falta personal del mejor jugador del partido. Del mejor jugador del Barça. Erasm Llorbeck con cuatro faltas. Y como dice Franco Pinotti, todavía quedan muchos minutos por delante. Sí, sí. Hoy prácticamente se puede pasar exactamente lo mismo. Sergio Rodríguez al triple. ¡Dentro! ¡Otro triple del Chacho! Para conectar al Real Madrid al juego, al partido. Al choque. A este segundo duelo. Once puntos, Sergio Rodríguez. Ya lo vemos. Aquí no se escapa nadie. Además, otro balón recuperado. En este momento ya están. Están otra vez metidos dentro del partido. Además, es muy importante este ataque ahora. Para la dinámica del Real Madrid es muy importante este ataque. Para la confianza también de los jugadores blancos. Sergio Rodríguez juega con Sergio Llull. Le quedan cinco segundos de ataque. Llull mantiene la bola. Triple de Sergio Rodríguez. ¡Dentro! ¡Sergio! ¡Sergio Rodríguez! Con otro triple tiempo por todo de Chávez. Pascual, mira cómo contagia a sus compañeros con energía. Llega Sergio Rodríguez. Busca la jugada individual Sergio Rodríguez. Mirando siempre con las antenas puestas para cualquier pase. Porque es un excelente pasador. Además, es un jugador muy altruista. Asiste abierto al triple de Mirotic. ¡Dentro! Triple de Nicola Mirotic. Se pone uno arriba el Real Madrid. Con la reacción de Senna. El Real Madrid convertidos en el día de hoy. Sí, un 60% de triples. Triple de Carroll. Triple de Carroll. Confirmando la reacción blanca. Que se pone cuatro arriba. Esto es el baloncesto con este triple de Carroll. Con un ataque y luego lo vuelve a cambiar para engañar un poco Navarro. Asumiendo la responsabilidad Juan Carlos Navarro que ya está en 11 puntos. Navarro acerca el fútbol. El hombro con Llull. Le aguanta a Michael. Llegan las ayudas. Podría doblar el balón. Problemas para controlar el esférico Michael Lorbeck. Botó el balón fuera. Botó el balón fuera. Llega Hierrofuelo para poner Paz. Ha levantado todo el banquillo del Real Madrid. Muy activo también Pablo Lasso. Botó el balón fuera pero es bola para... Le van a dar bola para el fútbol club a lo fuera de una regal. Bueno, vemos ahí la acción repetida. La jugada repetida. Una jugada ahí también. Esa seguramente para la polémica. De estas muy dudosas. Y difíciles para los árbitros de ver también. Sí, es difícil verla por televisión. Imagínate por los árbitros. Estábamos muy atentos a la repetición. Y también hay que considerar la situación de los árbitros. Ojo a este último ataque del conjunto del Barça. Porque le quedan solo dos segundos en el reloj de posesión. Navarro defiende por un Sergio Rodríguez. El que reciba del Barça va a tener que tirar. Es Piedmichael, se revuelve el tiro de dos. Se salió de dentro. En la fomento de Piedmichael para empatar el partido. Ataca al Real Madrid con paciencia. Último minuto. Último minuto de este segundo partido de la gran final. Si no hay prórroga. Vea Sergio Rodríguez. Buscando carro al refibir tras los bloqueos. Ahí recibe J.C. Carroll. Encuentra el espacio para penetrar. Bombita de Carroll. Se salió de dentro. El rebote. Taponazo de Piedmichael en personal. Bueno, Chai y Pascual también saltando en la banda. Falta de Piedmichael. En primera instancia para el fija tapón. Señalaron los árbitros. Falta personal de Piedmichael. Tercera de Piedmichael. Pues estas últimas dos decisiones finales y dos últimas acciones. Se salió de dentro el tiro de Piedmichael ante el tramo final del partido en los últimos cinco minutos. Atacando Navarro. Sigue Juan Carlos Navarro. Tiene que sumar el FC Barcelona-Rigal. Es Navarro con la bola. Se la quitó de en medio. Falta de Lorbeck. Va a ser el primer jugador eliminado del partido. Personal de Erasmus Lorbeck. Va a ser la quinta falta de Erasmus Lorbeck. Y ahora a 29 segundos. Y ganando por cuatro puntos. Lo tiene todo de cara el Real Madrid para ganar el partido. Sí, lo tiene bien. La situación ahí que protestaba Juan Carlos Navarro. Y una posible falta de Sergio Rodríguez. Ahí en esas acciones. Y luego la llegada de la ayuda de Tomic en ese movimiento lateral. Así como tenía razón antes el Real Madrid de quejarse. Pues yo creo que también en esta ocasión tiene parte de razón el Barcelona. Es bastante claro que... No por la quinta de Lorbeck. Sino por una falta anterior a Juan Carlos Navarro. No tiene nada que ver esto. Tomic juega Marcelinho Huertes al triple de Marcelinho. Malona Hierro peleaba el rebote de Wallace. Se lo lleva Sergio Rodríguez. Recupera a Wallace. Se juega el triple de Wallace. Personal de Sergio Rodríguez. Cinco segundos. Va a tener tres tiros libres. CJ Wallace. La falta de Sergio Rodríguez. Un hombre que... Pero los dos partidos. Antes hay que jugar uno. Luego hay que jugar otro. Y cada partido va a ser una lucha como ha sido hoy. Y como ha sido el otro día. Súper igualada. Hoy quizás no se ha decidido en el último balón. Pero se ha decidido en los últimos minutos de juego. Pues acaba el partido 69-75. Ha ganado el Real Madrid que suma la...